El clima ha cambiado y la adaptabilidad en los seres vivos juega un papel importante. Los efectos que los llamados golpes de calor generan en los animales, ya sean mascotas o en situación de calle, ocasionan graves daños si no son detectados oportunamente. Así lo señalaron expertos veterinarios que compartieron sus recomendaciones para el cuidado en animales de trabajo y compañía, principalmente en la actual temporada de verano. A decir de los especialistas, el trato para con los animales no debe ser ni muy humanizado ni tan deshumanizado, simplemente se debe entender que cada especie tiene su propia naturaleza y las diferencias entre ellas dan referente para el cuidado que requiere. No es lo mismo un perro de talla grande, pelaje largo y necesidades propias al de un animal pequeño de pelo corto y necesidades de menor espacio. Concluyeron que un error en el trato hacia estos animales es tratarlos como a humanos, ignorando que en lugar de ayudarlos, los dañan colocándoles cosas para lo que no están adaptados. Con imágenes de Fabián Cortés, informó Víctor Galindo.